Hola amigos del canal Random Antes de empezar quiero deciros una cosa Este vídeo va a ser serio Ya veis que no llevo ni las gafas 3D ¿Vale? Recordad que quedamos que cuando llevo las gafas 3D Soy el personaje hater Del canal Pero cuando no las llevo pues soy la persona ¿Vale? Y lo dicho, el vídeo va a ser serio Si hago algún chiste será de casualidad Pero no es la idea Hoy quiero hablar del formato serie como concepto ¿Vale? Antes de empezar quiero aclarar Que este vídeo no va por ninguna serie concreta Lógicamente para hablar del formato Voy a poner muchas series de ejemplo Pero la idea no es opinar sobre una de ellas en concreto No es hacer una crítica sobre una de ellas Igual digo que una serie me gusta y a vosotros no O viceversa Pero no quiero que os quedéis en eso Lo que intento opinar es de cómo está el mercado actualmente Y de una tendencia general ¿Vale? Con este vídeo que quede claro No pretendo atacar a la televisión ni a nadie Faltaría más La televisión es mi vida Trabajo en televisión desde hace 13 años Mi casa y todo lo que tengo se ha pagado gracias a la televisión Estos son reflexiones como consumidor Que soy y seguiré siendo A lo mejor si cada vez tengo menos tiempo libre Y soy mucho más selectivo con el ocio Pero bueno, no me enrollo más Y vamos a hablar directamente del tema Vamos allá Para empezar yo no soy un gran consumidor de series No tengo un amplio catálogo del que opinar Y esto tiene un porqué En general no me gusta el formato de serie Ya que requiere un gran tiempo para poder disfrutarlas Desde siempre he preferido el formato cine Una película se te puede hacer larga o corta Puedes quererla, puedes odiarla Pero en dos o tres horas la has acabado Y ya puedes olvidarte de ella Tiene un principio y un final Te puede gustar más o menos Y este es el motivo que prácticamente la totalidad de series que veo Son series con capítulos autoconclusivos Por ejemplo, actualmente estoy viendo Modern Family Son capítulos cortos con historias cerradas Son capítulos que me resultan divertidos Unos más que otros, lógicamente Pero son historias autoconclusivas Son 20 minutos y sacada Si tú por lo que sea te pierdes 10 capítulos La puedes seguir viendo No te descuelgas de la trama Porque la continuidad entre capítulos es pequeñísima Y lo mismo La dejo de ver La retomo dentro de un año En la temporada 7 que me he quedado Pues puedes continuarla sin problemas Yo creo que esto Historias pequeñas autoconclusivas Es la base del éxito de grandes del género Como son Friends o los Simpsons Las pequeñas historias autoconclusivas También tengo que deciros que De vez en cuando me gusta ver series policiacas Me gusta jugar a ser detective E intentar adivinar quién es el asesino Actualmente veo Blue Blots O Crimen en el Paraíso ¿Vale? Y tienen el mismo formato Son capítulos más largos que una sitcom Son capítulos de 40 minutos Pero lo mismo La continuidad es mínima Y son historias que empiezan a acabar Dentro del mismo capítulo Pero están teniendo mucho éxito Las series que continúan Que dan pie a contar historias más largas Que en una película, por ejemplo Y aquí es donde yo empiezo a ver problemas En primer lugar con las series que se continúan Yo lo que tengo es una constante sensación de relleno No os ha pasado nunca que estéis viendo una serie La que sea Y notáis como que alargan mucho las escenas Diálogos que no sirven de mucho Tiempos más calmados Y terminas el capítulo diciendo Pues me ha sobrado la mitad del capítulo O incluso con temporadas completas Veis una temporada de 10 episodios Y cuando la terminas dices Pues podría haberlo hecho en 6 episodios Y hubiera quedado mejor Por ejemplo, aquí voy a tocar un gigante Como Juego de Tronos Las 6 primeras temporadas son de 10 capítulos Te podrán gustar más o menos Pero mantienen este formato Sin embargo, la séptima y octava temporada Van a tener 7 y 6 capítulos respectivamente Si lo sumamos hacen un total de 13 Aún no sabemos cómo será la temporada 8 Que la estrenarán en unos meses Pero los que hayáis visto la 7 No os daba la sensación De que estaba como muy alargado De que estaba alargado para hacer 13 capítulos En lugar de hacer una temporada de 10 y cerrarlo ¿Sabéis? Esa sensación de 10 capítulos Los estiramos en 13 Y clac, cortamos por la mitad Lo he comentado con muchas personas Y mucha gente ha tenido esta misma sensación Y con esto no quiero meterme En que sea mejor o peor Simplemente esa sensación De que se podría haber condensado Los 13 capítulos en 10 No sé qué pensaréis En segundo lugar No sé ponerle un nombre a esto Pero con un ejemplo seguro que lo entendéis Porque seguro os ha pasado Empezáis a ver una serie Que os ha recomendado mucha gente Y como que No No veis unos capítulos Y no le terminéis de pillar el punto O no os gusta O no os llama la atención lo suficiente Como para seguir viéndola Y esto lo comentáis con vuestros amigos Joder, pues empecé a ver esta serie Y tampoco me ha gustado demasiado Y os responden algo parecido a Bueno, sí Es que empieza floja Pero en la tercera temporada Se pone muy interesante A que os ha pasado Y más de una vez En este caso ¿Qué hacéis? ¿Seguís invirtiendo tiempo En algo que no os gusta demasiado? ¿Con la esperanza de llegar A esa supuesta temporada Que es buenísima? Mira, por ejemplo Sin ir más lejos Esto me pasó con Predicador La serie Cuando la empecé a ver Yo sabía que no tenía Nada que ver con mi cómic favorito Pero bueno Me la recomendaron bastantes personas Y aún así Le di una oportunidad Y no me gustó demasiado En el tercer o cuarto capítulo La dejé de ver Y la respuesta genérica No, sí Que la segunda temporada Es muy buena Y no seguí Porque no tengo tiempo De hacer prácticamente nada Y como no me estaba gustando Pues fui a otra cosa Que me gustara más Justamente esto Me pasó con Breaking Bad Que ya sabéis Los que la habéis visto Que empieza como muy flojita Y a medida que avanza Se va poniendo más y más interesante En ese momento de mi vida Tenía más tiempo De ver cosas Y sí seguí con ella Y menos mal que lo hice Porque me gustó mucho Pero aún así De vez en cuando Pecaba de lo que hemos comentado En el primer punto Porque hay capítulos Que los quitas Y la trama no se ve afectada En nada Y en tercer lugar Va ligado un poco Al primer punto Está el tema de series Que empiezan muy bien Pero a medida que avanzan La calidad va bajando Y eso me generan Muchas dudas De cara a seguirlas Ha bajado mucho el nivel Pero la sigo viendo Con la esperanza De que vuelva a ser Como los primeros capítulos Que tanto me gustaron Hay que hacer La dejas porque ya no te interesa O la continúas Porque quieres saber Cómo acaba Esa serie que te enganchó Tanto al principio Un buen ejemplo Para esto Se me ocurre Cómo conocí a vuestra madre Que empezó muy bien Pero a medida que avanzaba Pues iba decayendo el interés Porque la madre No salía nunca No salía nunca Y esto va ligado Directamente con el relleno Teníamos millones de flashbacks Que no aportaban nada Y la última temporada En la boda Era algo indescriptible Había más flashbacks Que trama Y en este caso Bueno Es una serie de comedia Que puede hacer Más o menos gracia Pero seguro Que se os ocurren Muchas más series Que tienen clara Esta gráfica Para mí Estos tres puntos Son el problema principal A la hora de ver una serie Y esto está directamente Ligado a la forma De distribuirlas Son productos Hechos para la televisión Y pensados Para explotarlos En ella Actualmente Se sigue usando El modo de canal lineal Para el que no lo sepa El canal lineal Es la televisión De toda la vida Los martes a las 10 Ponen tal serie Esta noche Ponen tal programa ¿Vale? Tú no puedes modificarla ahora Tú te enganchas A la televisión Que está corriendo 24 horas Y tú ves Lo que te están poniendo Este modelo De canal lineal Cada vez se usa menos Está dejando paso A las plataformas digitales Y quién sabe Si en un futuro Dejará de ser necesario Pues las series Están diseñadas Para este formato De cara a tener A una persona Sentado Frente a la televisión El máximo tiempo posible Y así Poder meter publicidad En los diferentes bloques Que al fin y al cabo La publicidad Es lo que paga La producción de la serie Entre otras muchas cosas Incluyendo a la gente Como yo Ese es el motivo Por el que tenemos La sensación De los puntos Que ya comenté Alargar las escenas Más de la cuenta Hacer más capítulos De los que a priori Parecen necesarios Y seguir haciendo Más y más temporadas De una serie Que ya no es lo que era En lugar de darles Un final digno No olvidemos Que las televisiones Son empresas Y como todas las empresas De este planeta Su objetivo Es ganar dinero Así que Empresarialmente hablando Es lógico Seguir explotando Una licencia Que ya funciona Que gastar tiempo En pensar una idea nueva Mientras este producto De dinero Me centro en él Ya pensar en nuevas ideas Cuando este producto No dé dinero ¿Entendéis? Y ojo Muy importante Esto no es malo El mundo funciona así En cualquier campo En cualquiera Pero fijaos El modelo de televisión Está cambiando A pasos agigantados Mientras el consumo De televisión lineal baja El consumo De plataformas digitales Se ha disparado Actualmente Es raro ver Que alguien No tenga contratada Al menos una plataforma digital No voy a decir ninguna marca Pero seguro que Si pensáis un poco Sacáis unas cuantas Entonces Dado que la forma De consumir televisión Está cambiando Lo lógico sería Que el formato Vaya cambiando a la par Pues a mi gusto no Ya que sigue cometiendo Los mismos errores Por ejemplo Se me ocurre La serie de Scream Que ya hablé de ella En el canal Un slasher sin asesino Todo alargadísimo Hasta la saciedad O por ejemplo Una que vi hace poco Slasher Que comenzaba muy bien Pero a mitad de serie Fum Se venía abajo De una forma bestial Alargando muchísimo Los capítulos De forma bastante innecesaria Y aquí sí que estoy Totalmente desconcertado Esto no lo entiendo No veo la necesidad De alargar historias O de hacer capítulos de más En estas plataformas Las series se venden En bloque Las series se venden Por temporadas completas Ya no estamos ligados A un canal lineal No estamos ligados A poner un capítulo A la semana No estamos ligados A cubrir una parrilla Durante tres meses Por ejemplo No necesitamos Una duración X Para meter X cortes De publicidad Porque estas plataformas No llevan publicidad Incrustada De momento Como estas plataformas Son algo nuevo Aún no tengo muy claro Cómo funcionan Viven exclusivamente De las suscripciones De la gente Recordemos que son de pago Porque si es así No veo la necesidad De seguir manteniendo El formato antiguo De serie Formato de canal lineal Aquí yo tengo Dos teorías La primera Las productoras Siguen con la mentalidad De canal lineal Lo que hemos estado Hablando en el vídeo Alargar las escenas Hacer capítulos de más Etcétera Y en este sentido Les hace falta Actualizar el formato De cara a las nuevas plataformas O Dos A las plataformas Les interesa Retener a la gente El máximo tiempo posible Para en un futuro Cuando tengan Más clientes Poder incluir Publicidad Dentro de ellas Ya sabéis Play a un capítulo Pero antes Tenemos un anuncio Abrimos el menú No sé qué marca Patrocina esta serie O incluso Incrustar publicidad En medio de los capítulos Como se hace aquí En Youtube ¿Vosotros qué pensáis? ¿Mentalidad antigua De canal lineal O táctica empresarial A largo plazo? ¿Qué pensáis? Bueno pues hasta aquí Llega mi reflexión Si has llegado A este punto del vídeo Pues te doy las gracias Y me gustaría Que me dijeras Qué piensas De todo lo que he dicho Ya digo No quiero Que nos centremos En series concretas Sino en la tendencia General del mercado Porque aunque No estáis de acuerdo Con las series Que he puesto de ejemplo Seguro que pensáis En series Que sí se adecúan A mis teorías Y bueno Siento la chapa Pero fuera del hater Que interpreto En este canal Soy una persona así Me gusta darle Muchas vueltas A todo tipo de cosas Igual demasiadas Pero eso ya es problema mío En fin Ya me voy El sábado volveremos Con un errores De la forma habitual Y para el próximo vídeo Volverá a ser el hater Que todos queréis U odiáis Depende ya De vuestras características Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribíos Al canal random Suscribíos Cuando soy bueno Lo digo bien Nada de suscribirse Que está mal dicho Que es gratis Hasta luego ¡Eyú! ¡Eyú!